Tiempo de oración Es tiempo de la oración masiva. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dile a alguien, mi vida está a punto de cambiar. Mi vida está a punto de cambiar. Dile a tu vecino, mi vida está a punto de cambiar. Y dile a los espectadores bien alto, mi vida está a punto de cambiar. Porque Jesucristo se está preparando para visitarte. Cristo está listo para visitarte. Así que tu vida está a punto de cambiar. En solo un pestañeo de Dios, solo un chasquido de sus dedos, Dios te llevará de tu problema a la solución. Él cambiará tu desastre por mensaje. Dile a alguien, mi vida está a punto de cambiar. Dile a tu vecino, mi vida está a punto de cambiar. Dile a los espectadores, mi vida está a punto de cambiar. Porque Jesucristo se está preparando para visitarme. Se está preparando para visitarme. Tu vida está a punto de cambiar porque Dios te llevará de gloria a más gloria. Él te llevará de gracia a más gracia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. La palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 3, versículo 17, dice que el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Si estás bajo alguna atadura, estás bajo un velo. Si te encuentras bajo alguna atadura, estás bajo un velo. Así que oro contigo hoy. Oro contigo hoy. Oro contigo hoy. Todo velo de injusticia en tu vida se ha roto. Todo velo de injusticia en tu vida se ha roto. Todo velo de injusticia en tu vida se ha roto. todo velo de tristeza en tu vida se ha roto todo velo de tristeza en tu vida se ha roto velo de decepción en tu vida se ha roto si estás bajo cualquier velo cualquier velo sea velo de esterilidad velo de paro sea de enfermedad que sea roto hoy en el nombre de Jesús sea roto hoy en el nombre de Jesús si es velo de autocompasión porque muchos de nosotros estamos bajo el velo de autocompasión no puedes dar un paso no puedes salir de esa posición digo que sea roto hoy en el nombre de Jesús no puedes tomar una decisión no puedes dar un paso valiente estás bajo un velo y yo digo que ese velo se ha quitado hoy en el nombre de Jesús que ese velo se ha quitado hoy en el nombre de Jesús que ese velo se ha quitado hoy en el nombre de Jesús el hombre de Dios el profeta Tibi Joshua nos dijo el primer lugar donde debes prosperar es en tu vida espiritual así que has venido a Dios han conocido la gracia en Cristo Jesús estás bajo su paraguas libertad a tu vida libertad a tu vida libertad a tu camino libertad en tu familia libertad en tu negocio libertad en tu carrera libertad en la vida de tus hijos en el nombre de Jesús ahora comienza a pedir la paz de Dios necesitas paz para servir a Dios pacíficamente así que comienza a pedir la paz de Dios en tu vida no seas un sacrificio de Satanás no seas un sacrificio para Satanás cuando te da con la mano izquierda te quita aquello de lo que depende tu vida con la mano derecha esa no es la paz que queremos paz que no conoce barreras la paz que Cristo nos prometió paz que sobrepasa todo entendimiento pide a Dios que te dé ese tipo de paz en el nombre de Jesús pide a Dios que te dé ese tipo de paz ahora en el nombre de Jesús pide a Dios que te dé ese tipo de paz ahora en el nombre de Jesús decreto paz en tu vida decreto paz en tu mente decreto paz en tu matrimonio decreto paz en tu familia, decreto paz en tu trabajo toda tormenta en tu vida rota en el nombre de Jesús toda tormenta en tu vida se calma en el nombre de Jesús toda turbulencia en tu vida se calma en el nombre de Jesús dice calma, se calma, se calma, se calma por la voz que ordenó a la tormenta que se calmara digo, todo problema en tu vida ahora se calma en el nombre de Jesús porque eres conocido por el nombre del Señor la marca de Cristo está en tu vida todo problema en tu vida hoy se calma en el nombre de Jesús toda enfermedad y aflicción que atormenta tu vida hoy sé libre de ellas en el nombre de Jesús sé sanada de ellas en el nombre de Jesús sé liberada de ellas en el nombre de Jesús Dios ha hablado Dios dice, habla, dice, pide no es que no conozca tus problemas, pero dice, pide Padre, Señor, toda turbulencia en la vida de tus hijos toda decepción en su vida todo fracaso en sus vidas todo retroceso en sus vidas Padre, vuélvelo en tu gloria en el nombre de Jesús Padre, vuélvelo en tu gloria en el nombre de Jesús Padre, vuélvelo en tu gloria en el nombre de Jesús que su tiempo perdido sea tiempo próspero hazlo un tiempo exitoso hazlo un tiempo exitoso hazlo un tiempo exitoso hazlo un tiempo exitoso hazlo un tiempo productivo en el nombre de Jesús continúa orando, continúa orando no dejes de orar en el nombre de Jesús ora con fe en tu corazón ese espíritu que atormenta tu vida ese espíritu que estorba tu paz ese espíritu que estorba tu familia espíritu inmundo espíritu ancestral espíritu contrario donde estés donde estés en el nombre de Jesús di fuera di fuera di fuera di fuera di fuera di fuera ordena ese espíritu que salga ese espíritu que molesta tu paz ese espíritu que te causa tensión y presión espíritu de la casa de tu padre espíritu de la casa de tu madre que molesta tu vida ordena ese espíritu fuera en el nombre de Jesús estamos en la presencia de Dios di tú espíritu inmundo tú espíritu inmundo donde estés en mi vida donde estés en mi familia donde estés no hay escondite para ti te ordeno en el nombre de Jesús fuera 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 ordena ese espíritu fuera en el nombre de Jesús no hay escondite para ese espíritu en la presencia de Dios en la presencia de Dios ora, 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 ora sigue orando con fe en tu corazón ordena ese espíritu que estorba tu vida que estorba tu paz que estorba tu negocio sea un espíritu ancestral sea un espíritu inmundo ordena ese espíritu fuera en el nombre de Jesús ordena ese espíritu fuera ordena ese espíritu fuera por el fuego del Espíritu Santo donde estén dentro o fuera donde estén dentro o fuera por el fuego del Espíritu Santo te ordenamos fuera en el nombre de Jesús di fuera di fuera di fuera di fuera di fuera ordena ese espíritu fuera ordena ese espíritu fuera por el fuego del Espíritu Santo ordena ese espíritu fuera ordena ese espíritu fuera ordena ese espíritu fuera por el fuego del Espíritu Santo sigue ordenándoles fuera ordena ese espíritu fuera en el nombre de Jesús sigue ordenándoles fuera ordenale fuera Ordenale fuera Sigue ordenándole fuera Ordenale fuera en el nombre de Jesús Al mencionar el nombre de Jesús Deben postrarse Ordenale fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de enfermedad Ahora comienza a soltarte en el nombre de Jesús Suéltate en el nombre de Jesús Suéltate en el nombre de Jesús Comienza a soltarte Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate en la enfermedad Suéltate en el nombre de Jesús Suéltate en la enfermedad Causándote dolor Causándote dolor Postrándote Comienza a soltarte, suéltate Sigue soltándote Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate en el nombre de Jesús Ahora mismo pon tu mano donde tengas dolor Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano Donde tengas ese dolor, pon tu mano Donde estés teniendo ese dolor, levanta tu mano Sí, tu enfermedad Tu enfermedad Tu dolencia Tu dolencia Te ordeno Te ordeno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera 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 Sigue ordenando fuera Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ordena esa enfermedad Esa dolencia Amenazando tu vida, atormentando tu salud Ordenale fuera en el nombre de Jesús Ordenale fuera en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Ordena fuera, ordena fuera, ordena fuera En el nombre de Jesús Ordenale fuera en el nombre de Jesús Sé sano de esa enfermedad en el nombre de Jesús Sé sano de esa enfermedad Sé sano 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 En el nombre de Jesús Ahora comienza a ordenar sanidad de Dios en tu vida Ordena la sanidad de Dios en tu vida Ordena la salud de Dios en tu vida Ahora abre tus labios Y comienza a romper toda trampa o jaula de Satanás Que está limitando tu negocio Toda jaula de Satanás Que está limitando tus finanzas Toda jaula de Satanás Que ha bloqueado a tu familia Que ha bloqueado a tu familia Ordena la sanidad de Dios en tu vida Di tu jaula de Satanás Te ordeno en mi vida Te ordeno en mi familia Te ordeno en mis finanzas Te ordeno en mi carrera Te ordeno en mi negocio Se rota, se rota, se rota, se rota Se rota, se rota Ora Toda jaula de Satanás Que te ha mantenido atado Que ha atado a tu familia Que ha atado a tu negocio Que ha atado a tus finanzas Ordenales que sean rotas Toda jaula Que ha encerrado tu carrera Que ha encerrado tu destino Ordena que sea rota Di tu jaula Contra mi negocio Tu jaula Contra mi familia Tu jaula Contra mi destino Di se rota 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 Ora 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 Tú Caja contra mis negocios Mi familia Continúa orando 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 Comienza a hablar. Si no hablas, no podemos bendecirte. Habla, 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 habla. A todos los que están bajo la influencia de nuestra voz. Desde donde se conecten con nosotros ahora. Donde estés conectado con nosotros ahora. Sea en el este. Sea en el oeste. Sea en el norte. Sea en el sur. La presencia de Dios está ahí con ustedes ahora. Porque la palabra de Dios dice que es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Así que decretamos libertad para ti. Libertad de la culpa. Libertad del temor. Libres de la condenación. Libres del odio. Libres del rechazo. El Señor está contigo. Dios está contigo. El Señor está contigo. Así que ahora mismo, pide a Dios Todopoderoso que reponga. Dios repondrá todo temor en ti con fe fuerte. Reemplace todo temor con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que pídele que reponga todo temor en ti con una fe fuerte. Dios repond todo temor dentro de mí con fuerte fe. Pide a Dios que reponga todo temor dentro de ti y la vuelva a luz. Pide que reponga toda oscuridad dentro y fuera de ti con su luz genuina. Continúa orando. Continúa orando. Continúa orando. Comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a orar. Pide a Jesús que quite toda resistencia a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Es que prosperes. Que seas salvado. Que seas sanado. Así que Cristo, quita toda resistencia a su voluntad en tu vida. Continúa orando. Continúa orando. Continúa orando. Continúa orando. Continúa orando. Continúa orando. Pide su luz ahora. Pide por su luz. Pide su luz ahora. Pide su luz. Él es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y decretamos tu vida. Sé sanado ahora en el nombre de Jesús. Con la luz de Dios en tu vida, sé sanado en el nombre de Jesús. Con la luz de Dios en tu alma, sé libre en el nombre de Jesús. Con la luz de Dios en tu espíritu, sé liberado en el nombre de Jesús. Sé liberado. Sé liberado. Sé liberado. Sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé sanado. Sé bendecido. sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido. La victoria es tuya en el nombre de Jesús. La protección es tuya en el nombre de Jesús. La victoria es tuya en el nombre de Jesús. La protección es tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Todo espíritu que opera en tu vida. Espíritu de retroceso. Espíritu de aflicción. Espíritu de estancamiento. Espíritus de pesadillas. Comienza a ordenar fuera. Ordena fuera. Deja a mi pueblo. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escucha, escucha. Escúchame. Todo espíritu que está operando en tu vida. Espíritu de estancamiento. Espíritu de retroceso. Espíritu de regreso. Fracaso en la carrera. Ahora abre tus labios y comienza a ordenar a ese espíritu que te deje. Ordena 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 a ese espíritu que te deje. en el poderoso nombre de Jesucristo. Si estás aquí, no puedes irte sin cambiar. No te puedes ir sin cambiar. Ese espíritu te deja en el nombre de Jesús. Espíritu de pesadilla. Espíritu de pesadilla. Espíritu de pesadilla. Espíritu de pesadilla. Fracaso en la carrera. Espíritu de aflicción. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Vete 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 en el nombre de Jesús. Santo. En el nombre de Jesús. Digo, ese espíritu. Ese espíritu. Cualquier enfermedad, dolencia, sale fuera. Le ordeno que deje tu cuerpo en el nombre de Jesús. Aflicción. Deja a mi pueblo. Enfermedad. Deja a mi pueblo. Enfermedad. Deja a mi pueblo. Esa enfermedad. Esa dolencia. Esa enfermedad. A donde puedes huir del espíritu. Esa enfermedad. Esa dolencia. Esa enfermedad en tus riñones. Esa enfermedad en tu sangre. Esa enfermedad en tu sangre. Esa enfermedad en tu hígado. Digo, vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Digo, parte en cualquier cosa que no esté funcionando en tus órganos. Cualquier cosa que no funciona en tus órganos. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Digo, tu enfermedad. Tu aflicción. Tu aflicción. Tu dolencia. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. No puedo oírte. Cualquier nombre que le pongan. En tu sangre. Sea fibroma. En tus huesos. Donde esté. Ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Vete 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 en el nombre de Jesús. Abre tus labios. Abre tus labios y comienza a cortar esa enfermedad. Corta esa enfermedad. Corta esa enfermedad. Dolencia. Vete, 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 vete. Empieza a echar fuera toda enfermedad, todo padecimiento de tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Examínate. Examínate. Todo órgano en tu vida. Todo órgano en tu sistema que no esté funcionando. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Sea tu sangre. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Sean tus riñones. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Sea tu hígado. Comienza a funcionar en el nombre de Jesús. Abre tus labios y ordena todo órgano. Todo órgano. Todo órgano. Si hay alguno. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Todo órgano que no esté funcionando en tu organismo. Oremos. Empieza a funcionar. Sea su hígado. Sus riñones. Empieza a funcionar en el nombre de Jesús. Comienza a funcionar. 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 En el poderoso nombre de Jesucristo. La solución para ti ha llegado. La solución para ti ha llegado. La solución para nosotros ha llegado. Escúchame cuando digo que la solución para ti ha llegado. Significa que no hay dificultad. No hay dificultad. Dí la solución para mí ha llegado. La solución para mi negocio ha llegado. La solución para mis finanzas ha llegado. La solución para mi matrimonio ha llegado. La solución para mi familia ha llegado. La solución para mi carrera ha llegado. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Rendé gracias a Dios. Úsame, Señor. Úsame, Señor, como una vasija. Úsame, Señor, como una vasija de honor. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Que Dios haga de ti una vasija de honor en el nombre de Jesús. Que Dios Todopoderoso te haga una vasija de gloria eterna en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, entrego a tus hijos a tus capaces manos. Van a volver a sus destinos ahora. Encomiendo a tus hijos en tus manos. Padre, cuida todo lo que tiene que ver con ellos. Que la semana les sea favorable en el nombre de Jesús. Que los días les favorezcan en el nombre de Jesús. Del lunes al domingo, haz días de bendición en el nombre de Jesús. Que tu compasión, tu misericordia, tu amor, continúe localizándoles en el nombre de Jesús. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración del Altísimo en el nombre de Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que la luz de Dios, luz en las obras de Cristo, continúen haciendo maravillas. Esa es la única forma que esa bendición, ese favor, será permanente en tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias una vez más. Gracias, Jesús. Emanuel.